¿Marco Fabián lesionado? Az México es un empate que no sabe a derrota, perdimos dos puntos David Patiño, director técnico de los Pumas, aceptó que a su equipo le faltó a finiquitar el partido, hacer otro gol y mantener la concentración todo el tiempo. Az México la actitud con nueve jugadores debemos tenerla con once Miguel Herrera, entrenador de la América, destacó que su equipo nunca bajó los brazos, consideró que lo negativo fueron las expulsiones. Az México un cancelar 00025 configuración desactivado HDHQS de lo, ¿Marco Fabián lesionado? Así responde en redes se reproducirá después de este anuncio. 03. ¿Marco Fabián lesionado? Así responde en redes, ¿Marco Fabián lesionado? Así responde en redes Az México ver más videos compartir compartir tuitear compartir correo que mirar próximamente Henry Martin, es uno de los goles más importantes para mi Az México 032 es un empate que no sabe a derrota. Perdimos dos puntos Az México 028 La actitud con nueve jugadores debemos tenerla con once Az México 028 Así fue la primera lesión de codo de arriba con Pumas Az México 037 Ibrahimovic le vuelve a dar con todo a Guardiola Az México 1 a 37 Cristian Toro le pidió matrimonio a su pareja tras bajarse del podio Az México 030 La loca reacción de Klopp al preguntarle por cómo veía a Karius antes de la final de Kiev Az México 059 Memo Choa aplicó un Karius con el estandard Az México 1 a 3 Medallista homenajeado por Atlas Levalas Chivas Az México 218 Bienvenida de ídolo para Diego Reyes en Turquía Az México 036 Las lágrimas del Chaco en su conferencia de despedida Az México 023 No se repetirá nada igual Los nueve años de batalla de Messi y Cristianondatos Az México 041 ¿Rodrigo? Si tres partes se ponen de acuerdo para que no esté Punto centrado Az México 048 El cómico vídeo de las tenistas ante la norma de los 25 de saque Az México 1 a 42 Courtois causó sensación en Valdabebas Más de 10 apóstrofe firmando Az México 1 a 41 El suelo es lava El nuevo ejercicio del Madrid que ya está creando tendencia Az México 020 Siguiente cuando todo parecía que Marco Fabián tenía todo para jugar con el Fenerbahce El fichaje se cayó de último minuto pues el club turco argumentó que el futbolista mexicano padecía una lesión y por tanto no pasó los exámenes médicos Dicha situación fue desmentida por el propio mediocampista mediante un comunicado que circuló en redes sociales Donde se mencionó que los canarios amarillos cambiaron el contrato a última hora y por ello no se llegó a un acuerdo ¿Te podría interesar? ¿Te podría interesar? No se puede interesar de jugar la Copa del Mundo con la selección mexicana Esto es un desastre Debemos absolutamente contradecir eso Marco Fabián es un jugador saludable para nosotros Si estaba lesionado Entonces no habría podido jugar un mundial El muchacho es tratado como alguien que ya no puede jugar fútbol Eso no es justo Y es evidente que es una desgracia Debemos rechazarlo Expresó el directivo en entrevista para la estación de radio FFH Finalmente Bobik reveló que Marco Fabián aún se encuentra con su representante en Turquía tratando de resolver su futuro Pues no entra en planes de la intraf y tiene hasta el viernes 31 de agosto para firmar con algún club para no quedarse seis meses sin actividad Más noticias en MSN Los escándalos de Marco Fabián